Bueno, pues hoy vamos a jugar con dos concursantes de excepción. Mariano Rajoy y Artur Mas. ¿Y quién ganará? Vamos ya con las letras. Esto, una cosita, Goyo. ¿No podríamos jugar primero con las cifras? Que no es porque yo sea catalán. Es un poco raro. No sé qué opinará el otro concursante. Pues que no, que vamos con las letras. En concreto, con esas letras que vienen perfectamente plasmadas en la Constitución. Vamos a ver, ya, ya, vale, bien. Pero, Goyo, se pueden cambiar las palabras, ¿no? De eso va el juego, vamos. De que cada uno, pues, se le ocurren palabras distintas que quiere incluir, ¿no? Mire usted, depende de qué palabras. Porque hay palabras que no caben en el panel. Las anticonstitucionales, por ejemplo. Yo solo digo, Mariano, y esto creo que lo tengas en cuenta, que si empezamos por los números es mucho mejor, ¿eh? Luego es más fácil continuar por las letras. Primero números, luego letras. Pero ya las normas, hijo, son las normas. Bueno, pero es... Así no estamos avanzando nada. La gente se va a aburrir en sus casas. Oigan, una cosa. ¿Y si hacemos una consulta para decidirlo? Pero una consulta, ¿a quién? Pues a mí, que soy el que no está nada a gusto con este sistema. A ver, mi voto es para... Lo siento, pero no va a poder ser, porque el concurso no funciona de esta forma. Represores, ¿eh? Así no se puede. Yo me voy, hombre. Esto es una vergüenza. Siempre españolazos, hombre. Eso he oído yo. Bueno, pues nada, parece que ya tenemos ganador. Señor Rajoy se va a llevar, sin concursar, un estupendo puñado de euros de premio. Nada más y nada menos que... Un momento, un momento, Goyo. ¿Ha dicho usted un puñado de euros? Bueno, a ver, que puede que tengan ustedes razón, ¿no? Hemos venido aquí a jugar. Que digo yo que por sentarme aquí un ratito no va a pasar nada, ¿verdad? Un apunte. ¿Cuánta pasta hay en juego, Goyo? ¡Qué barbaridad! Bueno, cuatro letras. La palabra es Sein, Seni, ¿eh? Eso es lo que más entiende por Sen. Pero si no hemos pedido todavía.